Hoy en Palacio Nacional, el despliegue de la presidenta Sheinbaum y su gobierno para tratar de calmar la incertidumbre económica. Su llegada al poder con esas mayorías en el Congreso y el impulso a la reforma judicial subieron dos pesos el dólar y a partir de ahí cundió el miedo. Hoy la presidenta se reunió con representantes de 45 empresas de Estados Unidos y México. Fue a decirles que no tienen nada de qué preocuparse. Y por lo que han contado al salir, el empresariado terminó con muy buen ánimo la reunión en Palacio Nacional. Claro, el dólar sigue sin bajar esos dos pesos. El encuentro además ocurre en el peor momento de la relación México-Estados Unidos. La relación está en pausa, el embajador arrinconado. En un momento en que los dos candidatos presidenciales, Kamala Harris y Donald Trump, han lanzado claras amenazas de que van a endurecer su postura en la renegociación del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Hoy mismo, Trump advirtió que México no va a vender ni un solo coche en Estados Unidos y le va a poner un arancel de 2000%, 2000% a los coches chinos que se construyen en México. Así que el encuentro de la presidenta Sheinbaum con los empresarios no sólo se ve en un contexto difícil México-Estados Unidos, sino cuando México atraviesa por una situación económica muy complicada. El pronóstico de crecimiento económico es cada vez más bajo, cada vez más pesimista. La tasa de interés, la oficial, es de más de 11%, es altísima y complica para cualquier empresario mediano contratar un crédito en el banco para crecer. La inversión nueva es la más baja en una década. El déficit es el mayor de los últimos 34 años. La creación de empleos, la más baja desde hace cuatro años. ¿Cómo estará la cosa? Que según la encuesta que realiza el Banco de México, en marzo de este año, tres meses antes de las elecciones, los inversionistas consideraban 3 a 1 que era un buen momento para invertir en México. Después de las elecciones y tras el arrollador triunfo de Morena, la proporción cambió dramáticamente y ahora es 4 a 1, pero ¿por qué es un mal momento para invertir? O sea, en contra de invertir. Hace dos semanas solo el 5% de los inversionistas pensaban que era un buen momento para invertir en México. El 5%. Esa es la narrativa que quiere cambiar el gobierno de Claudia Sheinbaum. En la mañanera, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que si México no hubiera hecho la reforma judicial, seguramente Estados Unidos estaría pidiendo que la hiciera, estaría diciendo que hace falta. Sí, sí, cierto, pero no esta reforma judicial. Una reforma que haga fuerte e independiente al Poder Judicial. Todo el mundo sabe que la reforma de la dupla AMLO Sheinbaum ha generado incertidumbre porque los jueces van a ser inexpertos y van a tener dueño Morena, la presidenta, los narcos, los traficantes de influencias y eso es una pésima señal para las nuevas inversiones. Eso asusta a los inversionistas y por eso se reunieron tres horas en Palacio Nacional. El régimen adentro de Palacio, suave con los empresarios. El régimen afuera de Palacio, duro con los trabajadores del Poder Judicial que se manifestaron. Vea usted esta nota de nuestros compañeros Arturo Cerda y Amado Azueta. El encuentro con los directores generales de las principales empresas de México y Estados Unidos en el CEO Dialogue comenzó a ser planeado semanas antes de que Claudia Sheinbaum asumiera como presidenta de México. Desde el inicio fue concebido con el objetivo de calmar las inquietudes que generó la reforma judicial promovida por su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Fue una reunión muy buena, liberamos cualquier duda y además planteamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía sobre la reforma al Poder Judicial, sobre la reforma eléctrica, todas las reformas que hemos planteado. Y sé que, claro, que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario. Se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho, se va a fortalecer el sistema eléctrico nacional. Los empresarios y directivos comenzaron a llegar a Palacio Nacional después de las nueve de la mañana para la reunión privada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La sede original hasta noche era el Club de Banqueros, a unas cuadras en el mismo centro histórico de la Ciudad de México. Después de poco más de dos horas, la presidenta encabezó una conferencia de prensa en la que informó que también planteó la estrategia de inversiones de su gobierno. Tanto de inversión pública, que ustedes la conocen, la inversión en vivienda, la inversión en trenes, la inversión en carreteras, la inversión en puertos, que muy pronto la vamos a presentar. En infraestructura en general y al mismo tiempo los esquemas que ellos pueden tener para la inversión privada. Los representantes de los empresarios de ambos países se mostraron complacidos con las expresiones recibidas en este ejercicio de diálogo. Esta palabra por eso la subrayo, porque hemos venido trabajando desde el día uno con mucho diálogo, con mesas de trabajo y hoy queda ratificado totalmente en voz de la presidenta cuál es la línea de trabajo hacia adelante en México y es inversión. As the co-chair of the CEO Dialogue, I echo the sentiments of my friend Guillermo Fogel. We've had a wonderfully constructive dialogue here today, very important to the bilateral relationship between the U.S. and Mexico. It's been fantastic hearing the vision directly from the president to herself around investment in the country and the support for these critically needed assets. And so we are very happy that President Sheinbaum so early in her administration has committed to this dialogue with the private sector so that we can reduce uncertainty about the Mexican investment climate and grow business across our borders. ¡México, es dictadura! ¡México, es dictadura! ¡México, es dictadura! ¡México, es dictadura! Dentro de Palacio Nacional, la cordialidad prevalecía con el anuncio de inversión por más de 20 mil millones de dólares para los próximos años. Pero afuera, la historia fue distinta por las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. A la hora de la cita, la falta de organización del evento para recibir a los empresarios en medio de la manifestación motivó a muchos de ellos a caminar unos 200 metros para entrar a Palacio Nacional. En medio de las consignas de los manifestantes, el comercio informal, el tránsito, los diablitos con la mercancía y las bolsas de los compradores, los empresarios extranjeros se mostraron sorprendidos. Terminado el encuentro, los manifestantes bloquearon la calle de Correo Mayor, impidiendo por casi una hora que decenas de empresarios mexicanos y estadounidenses pudieran salir. Luego, los manifestantes intentaron entrar por la fuerza a Palacio Nacional por la Puerta 8, lo que provocó un enfrentamiento con los policías. Se lanzaron botellas de plástico con agua, se empujaron, al final no se reportaron heridos.